Y en este caso tenemos que trasladarnos hacia Lanús y nos vamos al barrio de Herli. ¿Qué es lo que está pasando en Lanús? Les vamos a empezar a contar un poco a la gente lo que vivimos en el día de ayer. Hablamos de un grupo de vecinos que están ayudando a los vecinos a resistir el desempleo, a resistir la falta de contención política y social que están viviendo. Y no solo hablamos de gente en situación de calle, hablamos de familias que hasta hace poco tenían trabajos formales y ahora tienen trabajos informales. O familias que tenían changas o trabajos informales y ahora directamente no tienen nada. Nos fuimos hasta Herli y nos encontramos con un grupo de vecinos que en marzo empezaron con la idea de llevar una olla y darle de comer a la gente que se acercaba. Simplemente eso, los miércoles darles de comer a los vecinos que la necesitaban. ¿Qué pasó? Se fue de boca en boca, extendiendo, porque estamos hablando de una zona céntrica en Lanús, pero se fue extendiendo por el barrio y gente de otros lados también, de otras zonas y de otros barrios por ahí cercanos a Lanús, se hicieron eco de que los miércoles encontraban una mano y encontraban ayuda ahí en Lanús. Todos los miércoles no solo les dan de comer, sino que también generaron la posibilidad de que a través de donaciones exista lo que le dicen el roperito. No les quiero contar demasiado, quiero que veamos el informe. Estuvimos ayer en la producción de QM Noticias, fuimos hasta Lanús y nos hicimos eco de lo que está sucediendo allí. Hay muchas familias y hay muchos vecinos que necesitan ayuda y por suerte llega la solidaridad. Empezamos en marzo, vinimos a la plaza, trajimos una olla, vinieron tres personas y hoy son 300. En un momento nos planteamos porque no había gente que viniera a la plaza, porque este no es un barrio carenciado. Empezamos a hacer los recorridos porque teníamos voluntarios con autos, entonces en lugar de recibir a la gente en la plaza, ahí vamos a buscar nosotros. Algunos van casi hasta Avellaneda, después van todos por Hipólito y Nigochen, llegan hasta el Hospital Levita y no los sé de memoria a todos, pero bueno, Lanús este también. ¿Qué te encontraste haciendo en los recorridos? Digo, las primeras salidas sobre todo. No, es el choque con la realidad, que a veces uno está apartado o le pasa por al lado y no le presta atención, pero está. La gente colabora y yo creo que más que nada colabora porque ve que nosotros todo lo que recibimos lo entregamos. Cenan todos acá y después cada uno se va a su casa porque viene gente de diferentes lugares, vienen de algunos muy lejos, entonces se quedan un rato acá y antes de que salga el último tren o el último colectivo ya se van. ¿De dónde sos? De acá, soy vecina, de 5 cuadras. ¿Te enteraste por el barrio? Por una vecina, que bajé del colectivo de trabajar y me dijo. Bueno, ¿le sirve? Soy a Changa y hay días que no tengo a la noche y del municipio no recibo ayuda. ¿Sos de acá también? Sí. ¿Te viniste? ¿Cómo te enteraste que acá podían darte una mano? Había pasado por acá y vi un montón de gente y me acerqué. Bien. Bueno, hoy un rico plato de comida. Sí. Yo vengo de Quilmes. ¿De bosque? Sí, por lo menos a mí me van para mi hija y para mí. Vivo en Quilmes. Y yo, cuando me quedé sin laburo, hace dos meses, yo tenía que salir a vender sí o sí a la colectivo por ellos, pero no me animaba, pero bueno, hasta que salía a vender. ¿Te están dando una mano? Sí, le estoy dando una mano, ¿viste? Son gente buenas, todo eso. Yo no tengo ningún problema. Ahora llevo las comidas a mi sobrina para mí. Son todas familias, la mayoría son grupos de familia, gente trabajadora, así que no es gente que no tiene trabajo, no le alcanza y hoy se lleva su plato de comida y se lleva algo para mañana y alguna ropa que necesite para los chicos y algunos útiles. Todo el barrio agradecido por la mano que ellos nos dan, porque sinceramente pasamos muchas necesidades. ¿La bronca? ¿La bronca? Te da bronca, te da impotencia tenerte salir a laburar por dos mangos y que no te alcance para darle de comer a tus hijos. Y gracias a ello lo podemos hacer. Arrancamos para ayudar a la gente, en principio, a darle de comer, porque es primera necesidad, ¿sí? La idea era eso, asistirlos, sobre todo a la gente que está en la calle, que no tiene dónde vivir. Después de eso se sumó un montón de gente que tiene un montón de necesidades y que, bueno, ya que recibimos muchas donaciones de ropa, decidimos tomar los pedidos de la gente y entregarle lo que necesita. Nos juntamos en la semana y organizamos los pedidos que nos van dando la gente y nada, líos y líos de bolsas de todas las donaciones y así vamos separando las cosas. Sí, en esta parte nosotros le damos una planilla, ahora tomamos un número de método, le damos una planilla para que lo carguen y la semana que viene, miércoles, le podemos tomar el pedido y el otro miércoles recién le entreguen, porque muchas veces son más los pedidos que las donaciones. Hay muchos talles que son difíciles de conseguir, especialmente de los chicos y los pañales, esos, mientras, al transcurso que van llegando, los vamos donando, igual que las leches, eso sí, no se frena nunca. Y es hermoso. Yo la verdad que todo lo que sea ayudar al otro me gusta y esto es fundamental, te vas más contenta vos que lo que ellos están. Siempre que nosotros lo que queremos es mirar a los que nadie mira, porque esta gente es invisible para la mayoría de la gente. gente que vive en la calle, que no se le acercan, que le tienen miedo. Yo creo que uno en la calle pierde hasta la identidad. Bueno, ahí estábamos viendo un poco lo que sucede en un barrio. ¿Qué decir? Digo, es muy profundo y tiene mucho que ver, por un lado, con la solidaridad de los vecinos que toman la decisión allá por marzo de poner una olla en el medio del centro y decir, bueno, hay gente que la está pasando mal, se ve, se nota en la calle, vamos a empezar a dar una mano, vamos a empezar a cocinar entre nosotros, arrancó como una propuesta entre amigos, termina haciéndose eco, por suerte, el barrio entero, no solo los que quieren ayudar, sino los que necesitan recibir la ayuda. Es más que un barrio, ¿no? Porque vos fuiste a Lanús y había gente de Quilmes, de bosques, de todos lados, que de boca en boca van a buscar realmente un plato de comida. Y es importante decir esto también, la gente se organizó bajo la idea, el concepto del organismo, digamos, que están, no sé si decir como organismo, porque no es una institución, pero este grupo de gente denominado DAR, así los encuentran en Facebook por si quieren donar, porque ellos dicen que la idea central es DAR, no tienen otro fin. No hay, es una cuestión a partidaria y a política, digamos, no hay banderas políticas de por medio, son un grupo importante de vecinos que hoy le están dando de comer y están recibiendo las necesidades de ropa o de medicamentos. O como decía Karina, una de las chicas que organiza toda esta movida de los miércoles, también dan un oído a veces. A veces no tienen las herramientas para resolver las problemáticas que les llegan de la gente que necesita una mano y es, bueno, me siento, hablo y los escucho. Y en la escucha aparece también darse cuenta y descubrir que hay necesidades tal vez más profundas o más básicas y que pueden darles una mano para ayudarlos a resolverlas. Cómo tener a un chiquito en graves problemas de salud y decir, no, hoy al hospital vamos y lo llevan en el, viste, como una cuestión solidaria hasta de contención social, que es lo que no tienen. Me impactó la sinceridad y la contundencia del relato de esa chica que te decía, me da bronca salir a trabajar por dos mangos y que no me alcance para darle de comer a mis hijos. Bueno, que un poco aparece esto también de, antes se ayudaba a la gente que estaba en situación de calle, que lamentablemente sufría ese tipo de situaciones hace mucho tiempo. Hoy no es solamente a la gente que durante años lleva viviendo una situación de calle, sino también familias que tienen trabajos informales o changas y no llegan a fin de mes, no pueden alimentar a sus familias, llegan a la noche y no tienen comida y tienen que ir hasta ahí. Y por suerte hay un grupo de vecinos que está dispuesto a ayudarlos y se organizaron en recorridos, tienen cinco puntos a los que van, ellos les denominan destinos, a los que van y saben que hay gente que los está esperando y no fallan.